Buenas, hay bolis Papi, préstame atención Soy el Teniente John El Vale es el Nochi Venimos buscando el casillero de Susan Hong Aquí nadie entra sin el permiso Del bigotón ya Ey, papi, ¿qué pasa? Soy el Poli John Ey, oiga Ey, Nietzsche Ey, coge la suave Ey, che, ¿qué? ¿Estás cagado? ¡Jurisona! Ey, ¿qué? Che, coge la suave, vale Ve que yo era de los 40 negritos y no como de nada, papi O así, de los 40 negritos Ya, peladito, deja de estar jodiendo ¡Ay, hue puta! Ay, este peladito mal parido me pegó en la canilla El próximo que me pegue, le voy a zampar un cocotazo que le voy a hundir el cráneo Porque yo practiqué garate En Soledad 2000, no como de nada ¡Ah, se cagan! Me tienen que respetar, marica 15 años tirando puñalada en el ferry, papi Poli John Ay, cole, espera el bigotón Hombre, ¿qué? Ese bigotón ¡No jodas, tihue puta! ¡Escule biga, vale! Ey, vale mía Yo pensé que era el baño Discúlpame, todo bien Ey, Nochi, ¿eh? ¡Cule chicharrón que tengo! Verga Ey, ya, papi, déjame sano ¡Ay, poli John, ¿qué te pasó? Ey, ojo, ojo, que ahí viene la cavarropa ese para acá ¡Ay, hue puta! Lo dejo, lo dejo, lo dejo ¡Ay, cabrón, qué es! Oye, ya te voy a cascar, ya ¡Ay, hue puta, el uñero! ¡Ay, palparido, hue puta, el uñero! ¡No me pises, hue puta! ¡Ah, quiera que te entienda a muñeca grandulón y hue puta! Ey, 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 papi, ya Todo bien, estoy mamando gallo, ya ¡Aaaaaaah! Ey, 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 quédate quieto Ey, pero quédate quieto Ey, 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 hue puta Ey, ya, cuidado Ey, cuidado Ey, joa 45 para bebé ¡Ey, hue puta! Ey, papi, ¿cómo se dice nos vamos de esta verga en chino, eh? Jodo, ahí viene a joderle, hue puta, otra vez ¡Cole, ya! Te quedas quieto porque saco mis dotes de la puñal y no como de nada ¡Ya! ¡Mierda! Ey, quédate quieto porque no como de nada ¡Qué vas, mamá, tu culo es muñequera! ¡No respondo, oíste! ¡No respondo! ¡Aaaah! ¡Ey, culo de chacarazo! Este palo te va a quedar pequeñito, oíste ¡Ey! ¡Uy, zona! ¡Echa pa' acá! Papi, ojo que yo tiré el béisbol ¡Quítate de aquí! ¡Ay, este hue puta es más largo con un día de hambre, vale! ¡Ay, estamos en la que de montaña rusa! ¡No, carrusel! ¡Uy, zona, el bigotón! ¡Ay! ¡Con ustedes el bigotón! ¡Cántala, viejo bigotón! ¡Ay, hue puta, me duele la costilla, vale! A la orden, el arroz chino todavía no está Yo soy el que voy a hacer la pregunta, papá, no el chino ¿Quién montaña eres tú? ¡Tú! No, yo no, tú Por eso, cachón, tú Deja la mamadera, gallo, porque te jalo el bigote y hue puta ese Ya te lo dije, valecita ¿Tú quieres cagar, qué? No, pero te la entierro Bueno, respeta, viejo picha muerta Trágame a tu mamá pa' que vea ¿Que cómo te llamas? ¡Otra vez, compadre, tú! Por eso te estoy preguntando, papi ¡No te si eres bruto! ¡Ya, cállate! ¡Tú! ¡Habla! ¡Uno sapo, él! ¿Cómo te llamas? ¡Yo! Y tú, papi, tú Por eso, yo Él es yo, y yo soy tú ¡Joder, ya me la están volando ahí de papá Noel Chino! Lo voy a encender a muñeca, a ti, a él, a la cabarropa de ese hue puta que tienen allá ¡También lo voy a cascar, oíste! ¡Ya, cálmate, 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 cálmate! ¡Marica, toca cascarlo, toca cascarlo! ¡Ya, cálmate, quieto! ¡Che! Nijo, mojita, tu lengao muy sin dala ¿Ni dala muy sin dier? ¿Nie, nie? Deja de estar hablando, chino, que no te entiendo una verga Aquí no se habla chino, maricón Ah, ya, bueno, dílala Los manes vinieron esta mañana y revolcaron el casillero de Susan Jones ¡Vuelo para las moras! ¡Uy, zona! ¡Para las moras! ¡Uy, gracias, migotón! ¡Oh, papá Noel, yo no sé qué le da de comer ese culo a cabarropa! ¡Ugh! Doblaje Quillero se presenta con su forma original Un formato sin igual, algo que te va a encantar Doblaje Quillero se presenta con su forma original Algo que te va a encantar, un formato sin igual Doblaje Quillero se presenta Por lo mejor he vivido una risa Por lo mejor he vivido una risa Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!